Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heidi y mi nombre es Eddy. Les traemos un vídeo nuevo de Cha Cha Cha. Exactamente y va a ser muy bueno porque creo que es el ritmo que más me gusta. Igual a mí. Así que mire, lo primero que vamos a hacer es bailar un poquito de Cha 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 y luego les enseñamos bien cómo vamos a practicar la vuelta que le vamos a enseñar. Hay un vídeo en nuestro canal que pueden buscar con los pasos básicos de Cha Cha Cha. Y recuerden, el chico aquí va a empezar con el pie derecho y la chica con el izquierdo con el tiempo fuerte. Un, dos, tres, Cha Cha Cha. Esto está muy fácil, búsquelo ahí para que lo tenga. Y mire, estamos bailando Cha Cha Cha. Ya saben, pueden llevarla de un lado al otro o pueden dar vueltecitas en el lugar. Muy bien, Cha Cha Cha. Puede ser, mire, para arriba de la chica. A mí me gusta esto así, ¿eh? En el Cha 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 sí me gusta hacer esto. Porque en la salsa hacemos el estilo cubano, no se ve muy bien en el Cha Cha Cha. Ok, Heidi. Hoy vamos a enseñarles que todas las vueltas que hacemos en salsa la podemos hacer en el Cha Cha Cha. Bueno, así es. Mientras más despacio el ritmo, yo digo que sería mejor empezar de ese modo para que practiquen bien las vueltas. Porque si es un tempo muy apresurado, entonces ahí sí se complica un poquito. Exactamente. Así que vamos a comenzar ya en un segundo. Bueno, amigos, ya de regreso vamos a hacer el paso básico nuevamente, pero la vuelta que les vamos a enseñar es una que ya tenemos en el canal. Así es, simplemente en estilo Cha Cha Cha. Así es. La vuelta es de la familia de los 70 y exactamente se llama así, la 70. Así que si quieren ir a buscar en salsa también, suscribirse al canal si les gusta lo que estamos haciendo. Darle like, compartir, todo. Así es, para traerles más videos. Exactamente. Vamos a comenzar, ya saben, aquí en el Cha Cha Cha, el chico va a empezar con la pierna derecha, la chica con la pierna izquierda. ¿Saben por qué? Porque así directamente hacemos el 1, 2, 3 y luego vamos a caer en la posición que necesitamos para hacer igual que bailamos la salsa, igual que bailamos, vamos a bailar el Cha Cha Cha, igual que bailamos la salsa. Entonces, chico derecha, chica izquierda, 1, 2, 3. Es lo que yo recomiendo, oír el tiempo fuerte de la música que yo creo que todos lo oímos, Heidi, ¿no? Así es. ¿Sí? Ese tiempo fuerte y luego lo vamos a contar. 1, 2, 3 y en el número 4. Cha Cha Cha. Cha Cha Cha. Hacemos 1, 2, 3, Cha Cha Cha. Y ahí ya no lo vamos a parar, ¿eh? Todo el tiempo hacemos 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Bueno, si ya saben, de la vuelta 70, si ya la vieron en el canal, vamos a hacerla ya seguidita, ¿eh? Si quiere verla así lenta, vaya al video de la 70. Pero miren, recuerden que todas las 70 comienzan con la mano de la chica para pasar por abajo de la mano izquierda del varón, ¿no? Aquí exactamente igual hacemos Cha Cha Cha, 1, 2, Cha Cha Cha. ¿Saben cuál es el chiste, Heidi? ¿Cuál es? Todo el tiempo estar haciendo Cha Cha Cha, 1, 2, Cha Cha Cha, 1, 2. Si cambian ese paso, ya no nos va a salir nada. Exacto, se va a estrofiar el paso y van a tener que volver a empezar. Exactamente, así que por favor, las chicas, muy importante, aunque estén dando vuelta, Cha Cha Cha, 1, 2, eso es muy difícil, así que vamos a practicar. Comenzamos nuevamente, 1, 2, 3, Cha Cha Cha, 1, 2, y vamos a hacer la 70 en Cha Cha Cha, ¿listos? Cuando nos toca, ahí va, nos toca cuando la chica va para arriba del varón nuevamente, ahí es donde vamos a comenzar, ¿sí? Vuelta la chica, miren, recuerden, mano para el varón, mano para la chica, la voy a llevar otra vez a donde comenzamos y la regreso al lugar. ¿Está fácil? Está muy fácil, a mí me encanta el Cha 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 porque hay un no sé qué, ahí se pueden mover más los hombros, hay un poquito más de feeling. Y la sensualidad, ¿eh? Importante, bueno, nuevamente, cuando la chica vaya para arriba del varón, ahí comenzamos, sería así, Cha Cha Cha, 1, 2, Cha Cha Cha, recuerde terminarlo, Cha Cha Cha, 1, 2, Cha Cha Cha, mano para el varón, mano para la chica, la llevo al otro lado. Pero, pero, les recuerdo, no necesariamente tiene que ser de un lado a otro, aquí lo hacemos para que usted vea bien cómo estamos haciendo la vuelta, pero no necesariamente tiene que bailar el Cha 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 o la salsa de un lado a otro, también puede quedar para adelante o para atrás o donde sea. Última vez, ¿sí? Vamos a hacerlo del otro lado, Heidi, para que nos vean. Ok, comenzamos, 1, 2, 3, Cha Cha Cha, 1, 2, Cha Cha Cha, oh, ya Heidi le está poniendo el feeling. ¿Preparados? Les recuerdo, no es para allá, sino cuando la chica venga para arriba del varón, ahí subimos manos, Cha Cha Cha, termino, Cha Cha Cha, 1, 2, Cha Cha, 1, 2, Cha Cha, la tengo que llevar al otro lado. Bueno, o, ya saben, no necesariamente tiene que quedar aquí, ¿eh? ¿Lo hacemos con la música? Bueno, ya estamos de regreso con música y ahora sí, hay que ver el tiempo fuerte, ¿eh? Ese tiempo, por ejemplo, cuando usted hace los aplausos, cuando va a un teatro o va a algún lugar y está aplaudiendo, ese tiempo fuerte tenemos que oírlo bien para comenzar en el Cha 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 Cha. ¿Preparados? Ahora, el trabajo de la chica es siempre seguir al chico, pero si él está fuera de música, entonces sí lo podemos corregir un poquito. Perfecto, muy buena idea, Heidi, ¿eh? Usted no se deje, usted no se deje. Si usted ya se sabe el paso y alguien viene a hacerlo diferente, dígame, ah, ah, no, es así como lo voy a hacer. Ok, recuerden, tiempo fuerte ya puede ser con el pie, con la mano o sencillamente contarlo y sería así. Un, dos, tres, Cha 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 Cha. Un, dos, Cha Cha Cha. El feeling, la sensualidad. Los chicos también, ¿eh? Los chicos también diviértanse bailando. Ok, ¿preparados? Recuerden, setenta en Cha Cha Cha. Viene la chica para arriba del varón. Dos, tres, Cha Cha Cha. Un, dos. Muy bien, muy bien. Mano a la chica. Y la voy a llevar a donde comenzamos. ¿Otra vez? Ahí va. Ahí va. Cha Cha Cha. Un, dos, Cha Cha Cha. Un, dos, Cha Cha Cha. Pero mira, ahora no voy a llevarla a donde comenzamos. Ahora vamos a hacerlo para otro lado. ¿Qué les parece? Vamos a hacerlo de espalda. Eso. ¿Sí? Vamos a hacer Cha 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 nuevamente. La vuelta setenta y así. Cha 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 Cha. Un, dos, Cha Cha Cha. Un, dos, Cha Cha Cha. Un, dos, Cha 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 Cha. Eso. Y voy a llevarla al otro lado ahora para que lo vean de esta posición. ¿Cómo vamos, Aidy? Vamos excelente. Acuérdense que donde van a estar bailando va a ser dinámico. Se pueden mover en la pista. Entonces ya sea así, les tocó cerca de una pareja que los está empujando, entonces se mueven. Sí, exacto. Mira, aquí con el Cha Cha Cha, haciendo Cha Cha Cha, podemos ir a donde querramos. ¿Sí? Cha 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 Cha. Entonces ustedes se pueden mover con este paso, ¿eh? Ok, preparados. Vamos a hacer desde este lado el setenta. Y Cha Cha Cha. Un, dos. Recuerda que espera para marcar detrás, ¿eh? Un, dos, Cha Cha Cha. Cha Cha Cha. Cha Cha Cha. Eso. Muy bien. ¿Cómo les quedó? ¿Qué tal? ¿Qué tal en casita? ¿Practicar? Acuérdense, la chica, siempre marcar, no pierdan ese paso. Exacto. Muchas gracias por vernos. Vamos a seguir haciendo estos videos, pero ayúdennos. Por favor, denle like, comparta y díganle a sus amigos. Ahí, oye, hay un canal que podemos aprender un poquito de baile. Así es. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Bye.